La gente va a acompañar, ¿no? La gente va a acompañar, ¿no? La gente va a acompañar, ¿verdad? La gente va a acompañar, ¿no? La gente va a acompañar, ¿no? ¿Sí o no? ¡Más fuerte! ¡Dale, a ver! Sí, ya que sí. Va a acompañar el Juan, ¿no? Yo lo ponía para ti. ¡Ah! ¡Hola, chum! ¡Ya salen en el hijo! ¡Ah! Y bueno, nosotros tenemos la cerveza, ¿viste? ¡Estamos esperando el Vico! Están esperando el Vico. Borracho y típero. Nosotros necesitamos en el 99, y decían, ¿a quién va a ganar así? Así que bueno, ¿no? ¿Allá qué tenemos? No, allá, a vos. No hay que decirte, sí. Está con la boca llena, pará. Vamos a dejar que mastique el hombre. Está bien, no pasa nada. No hay problema. Adelante. Lo guardo está después. Bueno, ¿cuál tenemos el nombre? Bueno, mi nombre es Rodolfo. ¿Alguno? Debutando en la categoría humanista. Perfecto, pero ¿debutando en la categoría humanista? No, no, debutando en la humanista. A ver. Ah, bien, bien, todo escuché. Mi pasaje fue que está la banda, Selegal. De la categoría, ¿no? ¿Y por qué te calificaste de categoría? Sí, bueno, las plumas empezaban. Entonces, era ya... Todas las cosas. Ahí empezaban varias cosas. Entre ellas las plumas también. Sí, perfecto. Ahí está bien, perfecto. Un nuevo grupo, un nuevo. Encantado. Están los distintos muchachos. Vamos acá. Sí. Vamos arriba, Rodolfo. Bueno, a ver. ¿A quién más podemos presentar? Presente a todos, si querés. Vamos a presentar. Tenemos programas en amigos. Vamos a presentar por primera vez. Y bueno, vamos a dejarle algo del espectáculo 2018. Vamos a dejarle algo del espectáculo 2018. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo vamos a ver? ¿El espectáculo 2018 de Carnaval? Claro. Mira. Le espero a que le guste. A Barrio. A Barrio, a Sarri. Empieza a desplotar. ¿Qué pasa? ¿Es imitador? Me muero. No, en realidad es... Le hago un homenaje a Sarri. Quiero escuchar ese homenaje a Sarri ahora. Hola, ¿cómo andan chicos? Bueno, mi nombre ha gustado. Este, bueno. He habido varios juegos de Carnaval, de Orqueta. Después de la Tropical. Y bueno, acá estamos con el Coco, con nuestro Morita. Ando para adelante, para que no se venga. Para pasar la prueba. Que la vamos a pasar. Por supuesto que sí. La vamos a pasar. Y bueno, este... No, acá... Mira, primero presentamos el espectáculo. Y después, si la gente quiere algo de música, hacemos algo. Ah, pero yo te tengo que pedir. La gente, no. O sea, yo te voy a pedir a hacer un show. Claro. ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Ahora, la nombre. La nombre ahí que te dio. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Miguel. ¿Qué tema te gusta de Sarri? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Ah. ¿Cualquiera? 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 Tenemos una rosa ahí. ¿Cualquiera oa caliente? A ver, notia… Un, dos, tres… Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se vuelva a morir, porque no puedo ir, que ese messo te viene la luz como la gran vida que mi amor se vuelva Entonces, brazo... Hola , le voy a cantar una de Sandro pero quedaba buena si la cantaba mi nombre es Abra he salido en algunos conjuntos de carnaval no canto, no bailo no actúo no pongo plata me pongo el micrófono y bueno me pongo el micrófono claro, me entienden porque soy linda como ven claro, joven, linda todo eso, porque se fuera por lo demás bueno, no me pongo nada bueno, espero que se divierta venimos a empezar el día es lo único que queremos luego de ser el fantástico mensaje de la flexión yo llegué al conjunto iba al marco de acá porque viven cerca del marco ¿no es qué? iba al marco compré un pan de hambre pasé, estaba quedatando me metí a comer y dijo conmigo ¿quién salir? no, 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 no eso voy a contar que envi違os no, no, no en el que compañero se esté Estoy cortado mi mortadela ¿mortadela cuál compraste? antonera el pantomero pero había que limpiarla la maquina después deacz de hacer algo ¿eh? no, pan, pan, vivo pan vivo ah, está bien todo no, yo,LE nota el método vamos ay, qué importa la venta la venta compro suelta sí, obvio para que bien yo recuerdo que en él nunca porque yo comprabas mortaderas, acá es el kefe se los encgramos No, reto Lesslie no es cara, pero no puedo contar los que te iban de antes porque no era conveniente. Sí, no, le da a la espantosa. Así que Diego, dale a los chavos. Deja a la sede de la cabana de... ¡Ah! ¡Ya salido! Los promesas... Bien, los promesas salí segundo de dos. Ya te lo interés. Si promesas salí segundo de dos, también último. Pero el segundo es importante es estar ahí con tus amigos. ¡Ya vamos bien! ¡Vamos a hacer paz de los bebés! Prefiero perder con mis amigos que ser campeón con extraños Le pasamos la mocha Gracias Diego Y ahora Bueno, ya estoy listo Todavía no sé qué hago acá en el conjunto Estoy probando a ver qué me sale Bayo muy bien Eso sí, se lo puedo decir Ahora lo van a ver Bayo muy bien Yo también Pero acá sigo buscando a ver qué otra cosa puedo hacer Lo importante es hacerlo reír Tiene la enlace Y eso es el... ¿Cómo está Juanito? No quiero cortar la presentación Pero quiero saber cómo está el amigo de la... ¿Está pronto? ¿No se los puedo presentar? Si quieren después en el resto del... Si no se presentan todos los demás ¿Quién dice que no? Los presenta a vos Sí, así que pido un fuertísimo aplauso A ellos por la verga onda Por estar aquí y por acompañarnos Les deseamos la mejor de las suertes en la prueba de la prisión Ellos son un modrista Sin voladores Hay un problema Yo, el chiquito, tengo como un manico cénico Y para poder arrancar con fuerza Necesito aplausos, pero más fuerte que esto Porque quisimos decirlo con una... Más fuerte, más fuerte Vamos haciendo con el cabrón Mirámos lo que está lindo Arrancamos haciendo su reto Con esto Meradiónito Saca a la gente a bailar Que se viene el carnaval Así llegaron los hijos para ponerse a borrar Así llegaron los hijos para ponerse a borrar Aquí llegaron los hijos para ponerse a borrar Saca a la gente a bailar Que se viene el carnaval Aquí llegaron los hijos para ponerse a borrar Aquí llegaron los hijos para ponerse a borrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!